Todo fue por hacerlo llover Ya no sé dónde acabará este tren Son más de las tres, de llamadas sin coger Son más de las tres, menos mal que ya no me... Baby I want you, pero ya no está, nada volverá Baby I want you, nada que perder y da por sanar Baby I want you, me debo encontrar, me debo más Baby I, yo lloraré Sigo corriendo Roto por dentro, me caza el tiempo Sigo volviendo Aunque todo está oscuro Guardo un estello, no quiero más cuentos Sangra en la mano, me corta el viento Cierro los ojos Respira un momento Cogí la cuerda y la tensé Con otro culo ni te pensé Puse la mano y me quemé Cargo tanta mierda porque confíe Ya no soy el mismo coño, ya lo sé Yo no te traicione Yo no quiero estar bien Baby I want you, pero ya no está, nada volverá Baby I hate you, nada que perder y da por sanar Baby I want you, me debo encontrar, me debo más Baby I, close your eyes Media vida buscando el amor, buscando ceros Desde que te has sido estoy mejor pero soy hielo Rodeado de mierda, más problemas que no quiero Nadie llama cuando ya no queda más dinero El día que se muera prendo fuego al cielo Atrapado entre cuatro paredes en mi quelo Lo mío es tuyo si no tienes por eso eres monfrero Estoy tranquilo ya llegar a todo lo que quiero Voy a medio vas, pero brillo más que nadie Ya no quiero más, amigos que luego me fallen Cuando ya no queda nada, solo queda tirar y hacer que callen Toca mi piel, vamos a hablar en braille Sigo de pie, nadie que me respale Mira hacia atrás, todo ya no queda nadie Tiro a matar, aunque a veces me falte el aire Cosas que no sabe nadie